La cuenta atrás es 3, 2, 1, ¿cuántos votos hay? ¡Cero! Pero habrá que abrir, ¿no? Claro, que te cuente. Los nervios. ...de la escuela de música y una vez vista que la opción que ha ganado en la votación que ha planteado el ayuntamiento es la que los padres queremos, que es que se mantenga una escuela y un conservatorio completo con todas las condiciones y visto la falta de voluntad que demostró ayer el ayuntamiento y la que sigue demostrando hoy hemos decidido proceder a encerrarnos hoy. Pero para levantar lo que existimos, una mesa de trabajo, sentada encima de la mesa, sentada todo el mundo en la mesa. Ella sí, alrededor. ...intervención, responsable jurídico del ayuntamiento, responsable político de la escuela conservatorio, todos los partidos políticos que han montado su voluntad de ayudar en la mesa de trabajo, representantes de los profesores... ...¿Cómo que por qué? O sea, ¿no vais a levantar acta? Oye, tomad nota, no quieren levantar acta, ¿vale?, de las urnas. Se la llevan sin levantar acta, ¿eh? ...de aquí hasta que esto... ...pero está vacía, ¿no? Sí, está vacía, pero se la llevan sin levantar acta, ¿eh? O sea, no levantan acta.